Bueno, ¿entremos en materia? Entremos en materia, mejor. Yo estoy 100 puntos base por debajo de Gabriela Núñez. Y eso nos introduce justamente a nuestro siguiente invitado que tiene que ver con lo que es los efectos de la determinación del Banco Central en rebajar las tasas de interés. Y eso nos ocurrió en el día de ayer. Nosotros se lo contamos aquí en la edición de la tarde de UCB Televisión Noticias. Pero ahora para tomar más conocimiento sobre este tema, para saber cómo le va a afectar a usted y a su bolsillo, estamos ya en nuestro estudio veraniego con Erwin Andi. Erwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Germán, Gabriela. Gracias por invitarme una vez más. Set nuevo. Dan ganas sacarse la corbata e irse a la playa. Bueno, nos aguantamos todos los días hasta el final del noticiero. Me voy a aguantar. Te vas a aguantar. ¿Te parece si entramos inmediatamente en materia? Encantado. Porque quiero saber, y yo me imagino que ustedes también en sus casas, ¿qué significa esta determinación del Banco Central de rebajar en 100 puntos base la tasa de interés? ¿En qué se va a representar en nuestros bolsillos específicamente? Por fin el Banco Central afortunadamente escuchó las voces de muchas personas, empresarios, políticos, gobiernos, analistas, en el sentido que ya había llegado el momento de bajar las tasas de interés. ¿Y cómo nos afecta? Nos va a afectar en forma positiva y muy próximamente porque debieran bajar las tasas más de corto plazo. Y en eso están las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, todas aquellas deudas que están expresadas en el corto plazo, es decir, menor a un año, debieran tener un efecto de transición de inmediato. Y por lo tanto, ¿qué duda cae? Mientras más cae en la tasa de interés, más nos favorece al momento de seguir repactar deudas, comprar nuestra casa soñada, por ejemplo, o, ¿por qué no también comenzar a levantar el consumo que por de pronto ha estado un poco postergado en estos últimos meses? Erwin, se habla de que esta baja en la tasa de interés se viene a beneficiar principalmente a la pequeña y mediana empresa y también, por supuesto, a los grandes empresarios. ¿También, como tú lo planteabas, viene a beneficiar nuestros bolsillos? No hay ninguna duda de que beneficie a las personas que hoy día están con una deuda muy grande y por de pronto con tasas de interés muy altas que no facilitan la repactación de deudas. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que esta es una medida que va directo a la vena de las personas comunes y corrientes que hoy día conviven en torno a una crisis financiera mundial que hace que el escenario chileno se ha hecho cada vez más difícil. Perdón, si el problema de la economía chilena ha dejado de ser la inflación y ha pasado de ser justamente los nubarrones que se vienen en el horizonte, ¿cómo va a tener que enfrentar justamente la economía nacional los malos auguros que se vienen para el resto del año, fundamentalmente desde marzo en adelante? Fíjate lo positivo de esta actual crisis financiera mundial, y aquí hago la corrección a propósito de lo que hablábamos fuera de cámara. En Chile hoy día no hay crisis, hoy día se están tomando medidas desde distintas frentes para evitar que el 2009 Chile sufra una crisis similar a la que vimos durante el 98, la crisis asiática. La gran diferencia es la siguiente, durante la crisis asiática muchos cerraron los ojos y nos dijeron que esta crisis, la de asiática, no nos iba a afectar. No iba a llegar a Chile, que Chile estaba blindado y pasó muchísimo tiempo. Finalmente llegó, no estábamos preparados, no nos habíamos anticipado durante esos tiempos y por lo tanto afectó enormemente la economía que decreció en forma importante. Hoy, en este momento, es distinto. El Banco Central se anticipó al momento de generar mucha liquidez para el sector financiero. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ya está tomando medidas cada vez más valientes y cada vez más potentes, que apuntan directamente en la dirección de facilitar mayor consumo, de disminuir un poco el gasto de las empresas. Y por de pronto yo siento que, a diferencia de la crisis asiática, hoy día estamos anticipándonos al posible efecto y contagio que esto traería a la economía chilena. Y eso es motivo de celebración y bastante positivo a mi juicio. Erwin, ¿es el momento de invertir ahora? ¿Hay que esperar un par de meses en más cuando el Banco Central quizás se reduja la tasa de interés mucho más de estos 100 puntos base? Ayer el Banco Central bajó la tasa, pero el traspaso no es inmediato. No es que mañana la tasa de interés vaya a bajar drásticamente. Por de pronto, las tasas de interés de más largo plazo, por ejemplo, los bonos hipotecarios, van a comenzar a bajar en los próximos 3 a 4 meses. Por lo tanto, mis expectativas son que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés y eso se puede deducir del comunicado de prensa que ayer arrojó el Banco Central. A mediados del segundo semestre de este año, estoy seguro, vamos a ver tasas de interés más bajas, el precio de las viviendas van a estar más accesibles y van a haber muchos ofertones. Hoy en Santiago, solo un dato, hay una venta nocturna de departamentos donde se están vendiendo departamentos que están en perfecto estado, con descuento de hasta 20%, incluyendo plasmas, incluyendo dividendos, regalos, solo en inicio de una fuerte competencia, en tiempos de baja demanda, los precios van a mejorar, los precios van a seguir cayendo, la tasa va a seguir cayendo y yo ya estoy preparándome para aprovechar esa oportunidad porque las crisis no siempre son algo negativo, muchas veces también se traduce a cosas positivas de ustedes, depende de cómo lo enfrentan. ¿Qué pasa con el dólar, Erwin? Está bajando considerablemente debido a esta reducción. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Hoy sucedió algo inexplicable, algo muy, muy raro. Cuando baja la tasa de interés, se pierde el incentivo por el peso chileno y generalmente, y así lo sostiene la teoría, el dólar sube. Por lo tanto, hoy día en la mañana nosotros esperábamos una fuerte alza en el precio del dólar que abrió en 623. Sucedió lo contrario, cayó más de 10 pesos y cerró en torno a los 615. Los analistas sostienen que los inversionistas anticipan una fuerte oferta de dólares que provienen de un mayor gasto fiscal durante el 2009, más dólares producto de la adquisición de D&S por parte de Walmart. Se espera que el gasto fiscal va a continuar subiendo. Todavía faltan por conocer algunas medidas de estímulo fiscal y económico, por de pronto se vienen. Todos esos dólares que se ahorraron en tiempos de vacas gordas y que hoy día estén en algún fondo internacional se van a venir de vuelta a Chile para ser gastados. Pero antes de gastarlos, primero hay que venderlos. Y esa presión vendedora va a generar una caída. Y hoy se está anticipando eso, por lo tanto, es de esperar que el dólar siga cayendo y no sería raro que la próxima semana o la siguiente semana estuviera más bien cercano a 600. Erwin, por último, si uno analiza las medidas del gobierno, ¿son proporcionalmente, de acuerdo al tamaño de la economía nacional, de las medidas más importantes tomadas a nivel mundial, podríamos decir, lo que se ha hecho por parte del gobierno? Yo creo que el gobierno se guardó varias balas. Aún no ha acabado con todas las municiones que tiene. ¿Puede anunciar más medidas en los próximos meses? Yo creo que lo más lógico es que el gobierno, en la medida en que vaya viendo cómo progresa ese contagio y la evolución de la economía real en Chile, va a dar nuevos anuncios. Y por lo pronto eso va a generar un mayor gasto. Y creo que eso va a ser así. Ya pues, Erwin, te queremos agradecer por el tiempo que has tenido para conversar con nosotros en este escenario natural. Que estén muy bien y que descansen este fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, Erwin. Que estén muy bien, Erwin. Gracias. Y Erwin nos hacía algunas recomendaciones en particular con respecto al tema del dólar.